Música Alineta Arbaje, presidenta de la Asociación Dominicana de Tour Operadores y tesorera del Clote del Gran Santo Domingo, presidenta de Arbaje Tour, ya Arbaje tiene más de 40 años, y al licenciado Peregrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza. Ellos vienen a tratar un tema, un tema que fue propuesto y aprobado durante la gestión de legislador de Peregrín Castillo, fue aquella famosa ley que no se logró totalmente por algunos compromisos, pero que se trataron de hacer los benditos puentes, que son de mucho beneficio para el país. Ahora aparece un legislador que quiere revertir eso y que cada día sean colaborables. Personalmente yo le he hecho una llamada a Peregrín, porque entiendo que no es que es inadecuado, que es caótico el ponerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque no se trata de que el día de la Constitución, creo que 6 de noviembre o 9 de noviembre, se vuelva a poner el día que cae. Es que entonces el día antes y el día después no se trabaja. Es como el primer día de clase que no se trabaja. Entonces ellos nos van a hablar de quienes se ven afectados y quienes se benefician de la ley existente. Le damos la bienvenida a Linet y a Peregrín y vamos a comenzar para que el televidente entienda cuáles son los días móviles y los días inamovibles y cuál fue el espíritu de la ley, doctor. Bueno, buenos días. Gracias, doctor, por la invitación a participar aquí en Revista 110, enviándole un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio. Y gracias por invitarme a tratar específicamente este tema que está ahora en la agenda legislativa y que es de interés de muchos sectores de la vida del país. Realmente, desde que se aprobó esta ley, ha surgido una controversia. Y yo digo que no es por la ley, sino por la deficiente, la pobre aplicación de la ley. Si la ley se aplicara como ella misma dispone, este problema que ha surgido, que surge cada cierto tiempo, no estuviera planteándose. Por lo menos los argumentos que se usan para tratar de verogarlas en los hechos, aún sea indirectamente, ya no se sostendrían. Porque se dice que esta ley crea confusión. Y la confusión no la crea la ley. La confusión la crea precisamente la poca voluntad de las autoridades de aplicarla cabalmente. Y yo sé también, me consta porque son muchos años tratando de poner en práctica esa ley, que hay intereses que no quieren que se establezca aquí en República Dominicana un mecanismo que existe en casi todos los países de América Latina, porque no es algo que nosotros nos inventamos aquí. Y quiero poner un ejemplo, porque creo que ejemplifica bien este tema, demuestra bien lo que estamos diciendo. Caso del día de Duarte, 26 de enero, que es un día de los que, de acuerdo a esa ley, se traslada para los lunes, ¿qué quiere la ley? De acuerdo al mandato de la ley, el 26 de enero, porque la ley no puede cambiar el día que nació Duarte. Duarte nació el 26 de enero. Ese día hay que celebrarlo. Ahora, hay una confusión entre asueto, el carácter no laboral, y la celebración. La gente entiende que celebrar es asueto, y no es así. El 26 de enero, en todos los centros... Creen que celebrar es no trabajar. Claro, que la confusión viene de ahí. La celebración propiamente debe consistir, lo manda la propia ley, en que todas las instituciones públicas y privadas, y quizá valga la pena clarificarlo o ampliarlo, deben celebrar actos alusivos a la fecha, en este caso al nacimiento de Duarte, en el Estado, en el sistema educativo, en los sectores privados, y eso es un acto sencillo. Yo le voy a decir, por ejemplo, cuando yo estaba en el Ministerio de Energía y Minas, formando el Ministerio de Energía y Minas, esos días, fueron varios días que logramos... En ese año coincidió que había tres días de la ley. ¿Qué hicimos nosotros? El 26 de enero, todo el personal temprano, un acto de bandera y un discurso alusivo a Duarte. El himno de Duarte se canta. Entonces ya eso es el acto de Duarte. Eso se hace en todas las escuelas públicas y privadas. Y luego se va a la clase, no se para el país. Eso se puede hacer en el sector privado. Eso se puede hacer y es la mejor manera de celebrar. Se dice que no, que pueden torperse los actos. Miren, yo soy parte del Instituto Duarteano. Voy a todos los actos del Instituto, o cada vez que puedo voy a los actos. Y les voy a decir una cosa, el público que va a esos actos va, de todas formas. Y desde luego que se puede organizar que el sistema educativo mueva a los estudiantes a que vayan y participen. Lo mismo pasa con el día de la Constitución, el día primero de mayo. Pasaba con el 16 de agosto, que está incluido en la ley, pero que después, por una decisión de Suprema Corte, se declaró inamovible. Una cuestión que, repito, discutible. Fíjese que este 16 de agosto pasó sin pena y sin gloria. ¿Qué se hizo el 16 de agosto? El 16 de agosto se rompió la semana. Lo que nos sorprendió fue porque había una... Que rompió la semana. Sí, rompió la semana. Sí, rompió la semana. Rompió la semana, pero no se celebró porque siempre se hace un desfile en Santiago. Y no se hizo. E incluso lo único que llamó la atención fue que un grupo de jóvenes, de policía penitenciaria, marchaban con un canto... Creol. En Creol. El 16 de agosto. Entonces el problema no está en la ley, está en la voluntad de las autoridades de querer exaltar, reconocer cada fecha. Y lo mismo digo por parte del sector privado. Yo le he sugerido al sector turístico, que es el sector que, con mucha justicia, defiende esta ley, que para tratar de que esta discusión no vuelva a repetirse en el futuro. Que se convoque. Aprovecho la presencia de Linné. Linné es una de las líderes del sector turístico. Turístico. Mi cuñada. Y comadre. Yo he sugerido, y lo quiero hacer porque aquí públicamente, que se haga realmente una gran reunión, porque haya días que se pueden incluir, incluso el mismo día de los trabajadores. La sugerencia que he hecho, se lo he hecho a los sindicatos, a Pepe. ¿Cuáles son los días que se han preservado? Bueno, el primero de mayo, el 26 de enero, y el 6 de noviembre. No, el 16 por una decisión de... El 6 de noviembre. Y el 16 de agosto la incluía. De cada... No, porque eso va rotando. ¿Qué pasa? En un año, eso puede llegar a... tener cinco fines de semana. Como mucho. Como mucho. Pero, oígame, para que tengamos una idea, un día de producción en República Dominicana, un día de producción del Producto Interno Bruto, implica una movilización de recursos nacionales, superior a probablemente a los 10 mil millones de pesos. Un día. De modo que al año estamos hablando de que cuando se organizan estos puentes, al interior, se movilizan muchos recursos. Y no se rompen las empresas, sobre todo las empresas industriales, no rompen la marcha. Esto tiene beneficio para todos. Ahora, el problema que hay de las confusiones, yo decía, con respecto al día del trabajo, se lo dije a Pepe Abreu, no quiero dejarlo en el aire, que ese día, y eso se puede poner en una modificación a la ley, se entregue el premio nacional al trabajo, y que en cada empresa, porque es algo que debería reconocerse aquí, antes se hacía, y ya no se hace, ese día, el día del trabajo, se debe organizar el anuncio, del premio nacional al trabajo, y cada empresa también anuncia quiénes fueron sus mejores trabajadores, y los exalta, y los reconoce. Pepe, una de las cosas que nosotros nos quejamos, es que los principales problemas nuestros no son estudiados. Entonces, tú tienes una prueba fehaciente de lo que tú estás diciendo, y es lo siguiente, ¿cuál es el principal problema que tiene hoy un dominicano que vive en el Gran Santo Domingo, el principal problema? El tránsito. ¿Él? El tránsito. Ok. Coge un día, de, de, fin de semana largo, para que tú veas, ¿cuál es la ciudad más acogedora del mundo? Santo Domingo. Santo Domingo. Entonces, lo que tienen que medir es, la cantidad de vehículos, que dejan de transitar, porque no es que se guarden en el garaje, es que salen de la ciudad, a lo que está diciendo Linet cuando coordinamos el programa, dice, es que la cantidad de dominicanos que hacen turismo interno, turismo interno es a San Francisco y Macoría a ver los viejos, pero resulta que cuando llegan a la casa solariega, resulta que en esa casa, están en un campo, en una cosa, y ahí no pueden, entonces van a un hotel, van a otro hotel, o van a Puerto Plato, o van a Santiago, entonces la cantidad de gente que se mueve, no ha sido cuantificada. Sí ha sido cuantificada, en los últimos fines de semana, 1.5 millones de dominicanos, clase media, media alta, se mueven a casas de familia, y eso qué significa, como decían antes los empresarios, que le afectaban los negocios, no, porque todo el mundo hace la compra, en su cabecera, de donde vive, para llevarse los productos, aunque todas esas canas creandenas, ya tienen todas las provincias sucursales, muy bienvenido, o sea que por la parte comercial, no hay justificación, segundo, el intercambio cultural, el del Cibao, invita a la gente al sur profundo, el del sur profundo, coge palestes, ya todo el mundo en la capital, tiene un amigo en común, en una región, las familias se unifican. es que nosotros decimos todos los días, por suerte ustedes no lo oyen todos los días, que el país no es el mismo, y que no se está gobernando, no estamos al día, de acuerdo con el país que estamos viviendo, en el caso de la romana, por ejemplo, yo tengo, yo solo tengo, cinco familias, que se van los jueves, y vienen los domingos en la noche, cinco familias, que viven en las cuatro noches en Romana, y vienen a la capital, y vienen a trabajar, vienen a trabajar, los lunes por la mañana, y se van los jueves en la tarde, y se pasan viernes, sábado y domingo, pero una sugerencia, San Cristóbal está ahí mismo, el día de la constitución, es inamovible, pero no han creado nunca un evento, a Guillén, que es una persona que de estos tiempos, que organice un evento oficial, para el 6 de noviembre, y que todos los colegios, de la capital, de Baní, de Azua, de San Juan de la Maguana, vayan con los estudiantes, celebren, celebren, no se pase, hacer un día de descanso, pero aparte de eso, nosotros, cada provincia tiene, una fiesta patronal, esa fiesta patronal, es poca creatividad, que tenemos, pero el día de la secretaria, es laborable, y todo el mundo lo celebra, entonces, lo que falta es creatividad, en los ayuntamientos, y el ministerio de turismo, de por medio, vamos a hablar, se me olvidó el día de reyes, se me olvidó el día de reyes, doctor, porque ahí quizá, está el corazón del problema, el comercio, el gran comercio, de la capital, no quiere, que se mueva el día de reyes, porque según ellos, afecta, afecta las ventas, nosotros hemos dicho, que eso es una cuestión, primero, muy discutible, porque el que va, a regalar ese día, regala, segundo, es el único, fin de semana, que en, el periodo de vacaciones, de semana santa, da la oportunidad, de que, la familia, pueda irse, porque, esto tiene una implicación, importante, para la familia, irse al interior, en familia, a disfrutar, del último fin de semana, del periodo, de vacaciones, de semana santa, pero además, que esto es muy importante, todas las conferencias, del epicopado, con excepción, de la de Puerto Rico, y República Dominicana, todas, dispusieron, que la celebración, de, el día de reyes, coincidiera, con el último, domingo, después del primero, que no es una fiesta, de guardar solamente, Linet, ustedes dos, que son, costumbristas, y no se rompen, con la tradición, le voy a poner, el problema que hay, con el día de reyes, y es, es que los muchachos, juegan, con los juguetes, el día 7, juegan el día 7, y ese día, no puede ser laborable, que solución, tú le tienes, que se organice, que se organice, el fin de semana, porque los muchachos, no juegan un día, óigame, el regalo, no se regala, para un día, la clase, en vez de hablar, me dice, en tu casa, yo jugaba muchísimo, yo jugaba muchísimo, el día de reyes, y los días siguientes, porque, se ha ido adoptando, un poco la costumbre, de regalar el 24, el 25, para que disfruten, el periodo, lo que dejan, el día de reyes, es porque ya, tienen, pocas posibilidades, económicas, de hacerlo así, no, es que hay familias, que regalan, 24, y reyes, la tradicional, dominicana, lo tradicional, era reyes, pero hemos adoptado, santiclo, para que los niños, puedan tener, el niño Jesús, porque, las costumbres, han tenido que cambiar, y la vieja Belén, para que se le acaban los cuartos, exactamente, pero yo le decía, que, en las provincias, sí, un dato importante, la gente, no solamente, va a hoteles, porque los fines, de semana largo, no toda la economía, de una familia, permite llevarse, a la familia completa, sin embargo, los fines, de semana largo, son las únicas, vacaciones reales, de familia, porque cierran, la universidad, porque el trabajo, sí, y se van a qué, a la casa materna, a la tía, que quedan, 20 años, 30 en el pueblo, que ya no, entonces, conocen la costumbre, que todavía, tienen las habitaciones, disponibles, aunque se le fueron, ya todos los muchachos, casados, ya, pero aparte de eso, se rescata, la unión familiar, dentro del núcleo, de su habitar, no solo eso también, sino que hay muchos negocios, en pueblos, que basan su presupuesto, en la actividad económica, de lo que pasa, en los días feriados, para poder recuperarse, es incoherente, que el presidente Danilo Fernández, perdón, Danilo Medina, perdón, tenga, una política, de microempresas, de clúster, para qué, para que nadie emigre, y tenga donde vivir, en sus pueblos, y en eso, no se esté pensando, cuando, nosotros fuimos al cercano, nuestra cuna, fuimos, 54, llenamos, el hotel, y tres casas, de amigos, de familia, de tradición, en el cercano, no quedó un helado, en el cercano, en el restaurante, no quedó, un tostón, porque, porque convivimos, volvimos, así pasa, en toda la familia, todo el mundo, tiene años, que no va, a su región, quiere llevar, su tercera, su cuarta generación, en la universidad, no le damos la vacación, a todo el mundo igual, muchísimas cosas, pero aparte, trae productos, trae de allá para acá, pero aparte de eso, si en el mundo entero, señor, la economía china, la economía americana, tiene eso, porque eso lo han estudiado, entonces, a mí lo que me intriga es, que el que ha propuesto esto, con tanto tema que tiene este país, para discutir, y tantas leyes pendientes, de muchos años engavetadas, es el señor de Higüey, la provincia que produce, todos los impuestos del mundo, eso no es solamente, el señor de Higüey amable, es el señor de Higüey amable, oye, Feli de Sena, te puede decir, tú sabías, que de los 180 juegos, que se juegan, en una temporada, a veces, hay días, que no hay juego, y que le toca dos días, sin jugar, porque tiene, que muchos de ellos, hasta compraron un avión, para venir, para Santo Domingo, a pasarse, en el pueblo, o pero si, en su casa, eso, y no solamente, hasta dominicanos, aprovechan los puentes allá, el labor day, y cogen para acá, por eso tú dices, que además, señor, aquí hay demasiado problema, para perder tiempo en esto, y a otra cosa, el turismo se vende, con dos y tres años, de antelación, cuando uno vende, un evento, de golf, cuando tú vende, una convención internacional, que se vaya a hacer, en la capital, como se vaya a hacer, en cualquier polo turístico, eso es lo que yo llamo, por teléfono, mira yo voy mañana, con 180, no, eso lleva una logística, y el turismo, mueve, 17 sectores, de la economía, transporte, agronomía, ingeniero, de sonido, muchachas, que la utilizan, para extra, en las zonas, hoteleras. Seguimos hablando, con Lineta Arbaja, y con el licenciado, Pellegrin Castillo, sobre, la ley, de días, feriados, como es, ahora, el licenciado, ahora, cuáles son los días, que no se mueven, bueno, hay días, que por su naturaleza, no se pueden mover, no, pero los que no se mueven, el primero, el primero de enero, no se puede mover, el 25 de diciembre, tampoco, el 21 de enero, fecha del día de la alta gracia, y de la batalla de la limonada, que eso es bueno recordarlo siempre, el 27 de febrero, y el 16 de agosto, y el 16 de agosto. los otros que son, que eran antes, que se colocaron ahora como, no, no, es que ahora mismo, porque la ley, el de Reyes, el de Reyes, el 26 de enero, el primero de mayo, y el 6 de noviembre, son cuatro, en discusión, ¿y esas cuatro, la quieren poner el día que va? De las cuatro, hay dos, o tres, que la quieren, entonces quedaría una, entonces yo digo, tienen que ser más francos, si quieren derogar la ley, que propongan, derogar la ley, y no, sacar dos o tres fechas, entonces, por eso es que vale la pena, una discusión sincera, de este tema, yo lo he dicho, a los que promueven, esta visión, vamos a, porque hay manera, de lograr un equilibrio, un nuevo equilibrio, que satisfaga a todo el mundo, ahora, siendo sincero, eso como está, es un problema, no, y no es un tema tampoco, para venir a perder tiempo, con eso, es, al contrario, cuando usted pone en balance, los beneficios, son mayores, son mayores, ahora, que no se celebra, eso es verdad, ahora, pero eso no tiene que ver, con la ley, quienes se benefician, porque la zona franca, tiene que ver con esto, mira, se ha demostrado, que cuando se, para la zona, la producción, de cualquier industria, un miércoles, la gente, el martes en la tarde, no completa su trabajo, porque ya empieza la fiesta, el jueves, el jueves, no van, y el viernes, mandan un certificado médico, porque lo que comieron, él le cayó mal, ya, entonces, se cogieron, hasta el lunes, y lo mismo pasa, con el ritmo, las familias, las familias, no se afectan, al contrario, no, porque se benefician, porque, cuando tú tienes un hijo en la universidad, uno en bachillerato, y uno en primaria, como pasa ahora, que las familias son así, diferentes, por única vez, coinciden, la economía, en los pueblos del país, en qué medidas, realmente, se incrementa, notablemente, porque, un gasto que, en otro escenario, se haría, en el gran Santo Domingo, recuérdense, que aquí hay una concentración, de la inversión, y del gasto enorme, sí, pero acuérdate, que a lo mejor, si yo me quedo en la capital, me quedo en mi casa, y no gasto, pero si viajo, gasto, claro, pero normalmente, el beneficio, de todo esto, es, que la gente, se traslada, no un día, sino, el fin de semana, completo, viernes de natales, sábado, domingo, lunes, y el que se quede, en el gran Santo Domingo, disfruta, y el que se queda, el Santo Domingo, disfruta, y, porque puede caminar, en la zona colonial, porque puede ir, a todos los restaurantes, dice, el sector turístico, hay dos sectores turísticos, Linet, porque, por ejemplo, el sector turístico, del que viene, viene de fuera, que tiene que ver, con eso. Mira, cuando hay, días feriados, el mercado local, tiene la gran oportunidad, de poder quedarse, cuatro noches, pero cuando, el mercado internacional, cae en temporada alta, esas fechas, que regularmente, es hasta Semana Santa, es obligatorio, para el mercado local, un mínimo de tres, o cuatro noches, cuando hay un día feriado, el dominicano, puede irse, entonces, las cuatro noches, y no tener que pagarla, sin usarla, porque si tú tienes trabajo, jueves, no va a venir a Santo Domingo, a trabajar viernes, otra vez, esa es una de las actividades, otra de las cosas, Julito, es, que las provincias, pudieran tener, en sus fiestas patronales, programas oficiales, donde la gente, del entorno, y de las mismas provincias, cercanas, conozcan el folclor, conozcan la cultura, la gastronomía, entonces, ahora mismo, hay cantidad, de colegios politécnicos, para servicios, en turismo, como los muchachos, van a empezar, a desarrollarse, Jarabacoa, tiene una escuela, politécnica, donde todos los segundos, y terceros, de los restaurantes, de toda la capital, de Santiago, de Bávaro, inclusive, y de aquí, del Gran Santo Domingo, están saliendo, de la serranía, que lo dirigen las monjas, eso es un politécnico, entonces, cuando tú, a esos muchachos, le da, sí, pero que los dirigen, es un grupo, es un grupo mixto, sector privado, pero así mismo, se pueden hacer, en todas las provincias, hay que ver el muchacho, que el turismo, es una industria que mueve, cuando tú tienes, un pueblo que consume, 5 mil plátanos, y llegaron, 500 gente más, tú vas a consumir, 25 mil plátanos, el productor, va a vender más, el agua de coco, todo el mundo, inventa una fiesta, diferente, en cada casa, consume el doble, bien, bien, vamos a hacer una pausa, y vamos a pedirle, Lineta Arbaje, a Pelegrín, que, no se retiren, del programa, porque hay un tema, que no tiene que ver, con, los días feriados, que yo quisiera, ver la visión, de ellos dos, en este caso, vamos a hacer una pausa, y regresamos, un momento, no solamente, podemos hablar, con Lineta y Pelegrín, de, los días feriados, sino, hay un, común denominador, que es, la ascendencia, recuerden, que, que, Lineta, Arbaje, y Pelegrín, Castillo Semán, entonces, hay una, raíz, árabe, que, hoy, se pone, más de moda, cuando, el Santo Padre, después del escándalo, del famoso, nuncio polaco, nos envió, un, nuncio africano, y, ayer, se dio la noticia, de que vamos a tener, un, nuncio, jordano, con un nombre, que más suena palestino, que otra cosa, vamos, pues, a pedirle, a Pelegrín, que nos cuente, cómo él ve, qué piensa, qué podría estar pensando, un jefe de Estado, del Vaticano, no estoy hablando, del Papa, jefe de los, de lo espiritual, de los católicos, sino un jefe de Estado, del Vaticano, de que nos mande, aquí, a un hombre, que lo que es experto, en asuntos del Medio Oriente, bueno, doctor, eh, te ha planteado un tema, donde, podemos caer fácilmente, en el ámbito, de lo especulativo, bueno, pues vamos a especular, porque, nos enteramos, hace algunos días, de esa designación, interesante, de un uncio, que viene, del Pakistán, que fue su destino, previo, y viene, a República Dominicana, y, en República Dominicana, y en la isla de Santo Domingo, hay, ahora mismo, la confluencia, de muchos actores, de muchas fuerzas, que están, interactuando, eh, alrededor, de muchas agendas, y, es importante, tenerlo eso, bien presente, yo, con el, anuncio, anterior, el señor, O'Colo, mantuvo una relación, muy, cordial, muy abierta, continua, de comunicación, haciéndole saber, el punto de vista, eh, nuestro, de nuestra organización, y de la corriente, que representamos, y también, oyendo su punto de vista, sobre, eh, no solamente, los temas, de, de la agenda, del Vaticano, con República Dominicana, sino sobre los temas internacionales, Haití, usted sabe, que eso es un tema, eh, ya que no es, eh, solo, eh, binacional, sino un tema internacional, y ahí, conversamos ampliamente, sobre estos temas, la verdad, es que, lo que le hemos dado seguimiento, a, las relaciones dominico-haitianas, sabemos que, eh, están teniendo, en los últimos tiempos, unas evoluciones, eh, que, son inquietantes, por ejemplo, ya, es un hecho, notorio, que, las corrientes, algunas corrientes, islámicas, han visto, especialmente, desde Estados Unidos, que Haití, es una tierra, de militancia, una tierra, una tierra, para hacer crecer, el islám, eh, se vio, con la presencia, de, la presencia, de, las tropas, de Naciones Unidas, que venían, de diferentes países, entre ellos, países islámicos, y ahí, eh, tuvieron, mucho apoyo, la, las agrupaciones, que empezaron, a difundir el islám, en Haití, pero, específicamente, la nación del islám, que es, el grupo, musulmán, más importante, de Estados Unidos, eh, cuyos integrantes, son, de mayoría, afroamericana, eh, ya ha puesto, eh, como objetivo, impulsar, en, Haití, y en República Dominicana, eh, su visión, incluso, tienen una visión, política, de las relaciones, dominico-haitiana, y, yo no sé, hasta dónde, eh, esto, eh, también, lo están percibiendo, porque las iglesias, son muy sensibles, tienen muchas maneras, de informarse, eh, yo lo he hablado, con, amigos, de la comunidad evangélica, que están muy al día, de lo que sucede, en Haití, también, y de otras, eh, denominaciones, cristianas, eh, que están, eh, en el país, y que tienen presencia, en toda la región, y en muchas partes del mundo, y se ve que hay, ese esfuerzo de militancia, de convertir, esta isla que fue, acuérdese que esta isla, es emblemática, porque la conquista de América, fue por la isla de Santo Domingo, por aquí entró, eh, la expansión española, al continente, aquí, se asentaron, las primeras primacías, empezando por la primera, iglesia, la primera catedral, eh, eh, todo el esfuerzo, de evangelización, inicial, se hizo aquí, la primera lucha, en defensa, de los derechos del hombre, se hizo aquí, empezó, empezó aquí, y en Haití, también, estamos en presencia, de un país emblemático, porque, eh, en Haití, confluyeron, todas esas fuerzas, que se movieron en el Atlántico, ahí, se vio con mucha fuerza, para mantener el trato de esclavo, trasatlántico, ahí se concentraron, con más intensidad, que en ninguna otra parte, de América, de modo que la isla es emblemática, para muchos actores, el Caribe es emblemático, para muchos actores, no se olvide, que el presidente turco, llegó a decir, que coló, que los turcos, habían llegado primero, a Cuba, eh, eh, lo dijo, hace ya unos años, eh, hablando de, del expansionismo, de, del Islam, en esa época, entonces, fíjense, hay que prestarle atención, a esto, porque, eh, yo ya no, no me refiero, a la presencia, del nuevo anuncio, que viene de un país musulmán, y no de cualquier país musulmán, sino, de uno, eh, relevante, eh, en la escena internacional, viene hacia una isla, que está viviendo procesos, eh, muy, muy complejos, aquí está confluyendo, demasiada fuerza, doctor, la isla de Santo Domingo, eh, está, geológicamente ubicada, entre la placa Caribe, y la placa Norteamérica, aquí choca, la placa Norteamérica, geológicamente, con la placa Caribe, y, la placa Caribe, a su vez choca, con la placa Sudamérica, por eso aquí se producen, grandes terremotos, pero históricamente, en el Caribe, están confluyendo, muchas fuerzas, yo decía ayer, en la presentación, del libro de Manuel Núñez, hablando de este tema, que nosotros tenemos, que no olvidarnos, de la geopolítica, porque, la geopolítica, tiene, unas repercusiones, tenemos que aprender, las lecciones de la historia, tiene unas repercusiones, muy grandes, en lo que, acontece, en República Dominicana, y en la región del Caribe, las dos intervenciones, que ha sufrido, República Dominicana, que sufrió, República Dominicana, en el siglo pasado, fueron, intervenciones, que se produjeron, en dos momentos, que no debemos olvidar, primero, la primera guerra mundial, donde, Alemania, había visto, la región, Gran Caribe, desde México, Centroamérica, Caribe, como un, como un escenario, eventualmente, de, de conflicto, de involucramiento, fíjense, que la intervención, en Haití, estuvo precedida, de una revuelta, política, apoyada, por, los empresarios, alemanes, que estaban en Haití, derrocando, un gobierno, y eso, facilitó, la intervención, americana, aquí mismo, Demetrio Rodríguez, y, Desiderio Aria, eran, dos líderes, políticos, importantes, con vínculos, con Alemania, y, obviamente, la división, interna del país, entonces, facilitó la intervención, porque, se hizo todo lo necesario, para que se produjera la intervención, y la segunda, se produjo, en otro contexto, en el contexto, de la guerra fría, unos años después, del momento, más crítico, de la guerra fría, que fue la crisis, de los misiles, porque eso, a la gente se le olvida, la región del Caribe, fue el escenario, del momento, más crítico, de la guerra, de la superpotencia, donde la humanidad, estuvo al borde, de la guerra, mundial, termonuclear, y, también, se produjo, una gran división, interna, en República Dominicana, ahora, estamos, en el siglo XXI, donde, en el mundo, se están, desarrollando, conflictos, del siglo XXI, conflictos, donde, el terrorismo, es, la nueva forma, de la guerra, ya, es muy difícil, desarrollar, guerras convencionales, con, con un Estado, poderoso, y entonces, el terrorismo, es un arma, que se emplea, y, se sabe, que, hay, un, en el trasfondo, de todo esto, además, de muchos intereses, internacionales, hay, un, un, un choque, de civilizaciones, de valores, y, en la isla, se está dando eso, en la isla, hay un choque, de civilizaciones, y de visión, el tema, es difícil, y largo, pero, para nosotros, terminar, en los años, 70, 60, 70, se hizo, muy popular, en Estados Unidos, el islamismo, dentro de los negros, americanos, y, aquí, se ha llegado, a decir, que Haití, podría ser, un territorio, propicio, para que algunas, células, terroristas, funcionen, ahí, mi pregunta, es lo siguiente, tú personalmente, ligas, el terrorismo, al islamismo, mire, no, se puede, ligar, directamente, eso, hay, miles de musulmanes, miles de millones, de musulmanes, bueno, hay, 1200, 1300 millones, de musulmanes, en el mundo, y, obviamente, 22 países, y, obviamente, no, no son, sería, un despropósito, hablar, de que, son terroristas, si hay, una realidad, que, se ha estudiado, bastante, y, que, dentro de ese, dentro de esa civilización, dentro de esa visión, cultural, asociada, a la, expansión del islam, se dan condiciones, para que determinados sectores, se radicalicen, y adopten, entonces, el terrorismo, como arma, pero, el terrorismo, es un arma, que se ha usado, en diferentes escenarios, y no solamente, lo han usado, grupos islámicos, yo quiero recordar esto, porque, esto es bueno, tenerlo presente, ahora, en estos escenarios, que estamos viviendo, la primera guerra mundial, la de esto, no, un acto terrorista, que, lo ejecutó, un grupo nacionalista, la mano negra, era un grupo, lo mataron a Tiduque, si, era un grupo, eh, que estaba siendo alimentado, por el servicio secreto, de Serbia, le estaba dando recursos, le estaba dando armas, le estaba dando instrucciones, el servicio secreto, de Serbia, tenía el propósito, fundamental, de usar, en, Bosnia, Herzegovina, a, a la mano negra, para una operación, de presión, ellos no habían concebido, realmente, el asesinato, del archiduque, pero el grupo, tenía su agenda, si, y en un momento dado, cuando, metieron, cuando el servicio, de inteligencia, quiso, parar, la acción, de un grupo, que ellos entendían, que estaban bajo su control, entonces, terminó, provocándose, una situación, eh, que ya sabemos, cuál fue el desenlace, la felicidad, que vivía Europa, y el mundo, se acabó, porque tampoco nadie, estaba, en capacidad, de prever, que ese evento, se iba, iba a desencadenar, una serie, de otros eventos, iba a provocar, la primera guerra mundial, que realmente, se cierra, en 1945, con la segunda, porque la primera, si se quiere, fue inconclusa, oígame doctor, estamos viviendo tiempo, mire, lo que quiero decir, para concluir, el siglo XX, vivió, estremecimientos, tremendos, porque, se intentaron, imponer, dos utopías, la utopía, de la sociedad, sin clase, del hombre nuevo, comunista, que fue, implantada, originalmente, en la Unión Soviética, en Rusia, y después, la utopía, del hombre superior, de la raza aria, del Tercer Reich, eso, le costó, a la humanidad, en ese siglo XX, más de, ciento, millones, ciento, veinte millones, de muertos, y toda la secuela, de violencia, herido, perseguido, reprimido, en el mundo, ahora, en el siglo XXI, estamos viviendo, un momento, complicado, que mucha gente, no entiende, hay una utopía, que puede terminar, siendo más sangrienta, que esas dos utopías, que es la utopía, de borrar las fronteras, de borrar las identidades, de borrar cualquier barrera, a partir, de los mercados, de la tecnología, y todo eso, dentro de la sombrilla, de la globalización, eso está provocando, lo explicaba muy bien, Octavio Paz, reacciones, en muchas partes del mundo, porque cada pueblo, va a defender su identidad, sus símbolos, sus, sus, sus historias, sus mitos, sus memorias, y eso, nosotros los dominicanos, tenemos que tenerlo bien presente, porque eso está pasando en el mundo, y lo puede mostrar. Ya planteaste la agenda, para el próximo programa. Está bien. Y eso, solamente se logra, cuando la gente conoce, sus raíces, sus costumbres, su folclor, y su pueblo, nadie ama a su pueblo, si no lo conoce. Mire, mire que buena conclusión. Ustedes, no se imaginan, lo que significa, llevar un muchacho, de clase media, al sur profundo, de allá para acá, ven en bendiciendo, a los padres, y adorándolo, porque se dan cuenta, que lo tienen todo, y aquello, han llegado, sin que no hay nada. Yudelka nos pone esa frase, y no habló con Linet, se ama solamente, lo que se conoce. Lo que se conoce, si tú quieres, que te ame la patria, demuestra lo que tiene la patria. En Coral, de nuevo, a las, esta noche a las 10. A las 10. A las 10.